Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo botear desde un pendrive mediante la herramienta VMware Workstation. Esta herramienta nos permite utilizar pendrives en sus máquinas virtuales, pero no nos permite botear desde ellos. Por ello nos vamos a servir de otra herramienta que se encuentra de forma completamente gratuita en la red. Esta herramienta se llama PLOP. Mediante esta herramienta que podemos encontrar en la web del desarrollador www.plop.at, vamos a ir a la sección de descargas, downloads, y en esta sección el desarrollador tiene varias herramientas. La que a nosotros nos interesa es PUT Manager y vamos a descargar la última versión, que en este caso es la revisión del 2011-2012. Es una versión de hace unos 5 días. Bien, una vez descargada esta versión, lo que tenemos es un archivo RAR que tiene dos archivos ISO en esta última versión. Dos archivos de imagen, los dos tienen el mismo nombre y el que vamos a utilizar es el de menor peso. Para ello lo que vamos a hacer va a ser el de menor peso. Vamos a ir a nuestras propiedades de vm y vamos a montar la imagen ISO de sd. Vamos a ir a home, crear una nueva máquina virtual. Vamos a decirle que coja una imagen ISO, que en este caso solo la hemos descomprimido en nuestros documentos, y aquí tenemos la imagen ISO, PLPBT. Vamos a abrirla, nos dice que no tiene un sistema operativo, y le vamos a decir sobre siguiente. Vamos a decirle que es otro lo que vamos a instalar. Vamos a darle el nombre de PLOP para poder reconocerlo luego en nuestra lista. Vamos a pulsar sobre siguiente, vamos a decirle siguiente y vamos a terminar. Bien, vamos a arrancar esta máquina virtual y vemos que tenemos nuestro programa, ya corriendo. Nos aparece esta especie de intro con un fondo de estrellas y a continuación vamos a ver un menú. Bien, pues hemos creado una máquina virtual con las siguientes características. Estas características son 1 GB de memoria RAM, un procesador, 20 GB de disco duro, le hemos cargado la imagen del PLOP para que nos abra desde el Fullloader. Y el resto de propiedades las hemos dejado como están. Es importante, en Display, hemos desactivado la opción 3D Graphics, ya que nos estaba dando un problema que nos impedía arrancar. Por tanto, vamos a arrancar nuestra máquina virtual y vemos que ahora ya sí, con los gráficos 3D desactivados, nos permite, nos muestra el menú con las tres opciones, Floppy, CD-ROM y USB. Lo que vamos a hacer va a ser arrancar desde USB, para ello pulsamos, nos va a salir el siguiente asistente y nos va a decir que no se ha detectado. Esto es porque tenemos que introducirlo virtualmente también en nuestra máquina. En este momento vemos que está, le vamos a decir que lo conecte, lo va a desconectar de la máquina real, vamos a pulsar en escape, volvemos a pulsar sobre intro y en el caso de que este USB tuviese un sistema operativo, nos lo cargaría. Ahora vamos a hacer esta prueba de nuevo con un Windows 7 cargado nuestro a memoria USB. ¡Gracias! ¡Gracias!